que nos va a poder desandar respecto al tema de la semana pasada y por supuesto que nos puso en tele de juicio un montón de criterios que quizá veníamos naturalizando, normalizando y que ahora, por suerte, se han puesto sobre la mesa y bueno, creo que en esta oportunidad nuestra entrevistada, en este caso, Ana Laura Dagorret que es corresponsal en el país de Brasil, el país hermano de Brasil nos puede quizá ayudar a pensar la temática Ana, ¿estás por ahí? Hola chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien En primer lugar, gracias por esta comunicación mi nombre es Jerónimo y me acompañan Catalina y otro Jerónimo en el piso así que bueno, bienvenida a este programa Bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad, un gusto Al contrario, gracias a vos, el gusto es nuestro Ana, en primer lugar, consultarte ¿cuáles son las últimas noticias con lo que respecta a este tema del incendio en el Amazonas y que por supuesto ya compromete a otros países y otras zonas de Latinoamérica? Sí, mira, hoy puntualmente hubo una reunión del presidente con los gobernadores que están padeciendo el incendio, ¿no? Desde ya hace tantos días, más de 20 días el incendio en Amazonas se reunieron como para discutir cuáles eran las medidas cómo se estaba avanzando en el combate al fuego y lo que surgió principalmente fue el debate acerca del dinero que el G7 quiere donar para Brasil, para organizaciones no gubernamentales de Brasil para fiscalización y combate a los incendios tanto Francia como los países que conforman el G7 se reunieron el fin de semana a partir de que los convocó Emmanuel Macron que bueno, tuvo ahí un intercambio con el presidente brasilero y bueno, se debatió que la cuestión de la preservación de Amazonas era una cuestión que interesaba a todo el mundo no solamente a Brasil por la pauta ambiental, ¿no? y aparte principalmente por el acuerdo Mercosur-Unión Europea y bueno, lo que se planteó fue que se iba a ofrecer a Brasil unos 20 millones de dólares para poder financiar la fiscalización y la preservación del lugar Bolsonaro en un principio, hoy a la mañana de hecho habló que dijo que él no iba a aceptar ese dinero por parte del G7 en realidad él dijo que no lo iba a aceptar de parte de Macron yo creo que no entendió que era un dinero que le ofrecían los 7 países más ricos del mundo no solamente Francia y dijo que no iría a aceptar ese dinero porque a Macron le faltó el respeto y tiene que retirar lo dicho antes de él aceptar esa suma y que si en todo caso él acepta esa suma de dinero él no va a tener que prestar cuentas acerca de para qué se utiliza ese dinero algo que es básico y que digo, cuando se cortó el fondo de Amazonas en el que participaban tanto Noruega como Alemania fue justamente porque los focos de incendio habían aumentado o sea, la preservación no era tal entonces se habló, los gobernadores discutieron sobre la necesidad de aceptar ese dinero para poder combatir al fuego para poder llamar más especialistas para poder estar ahí que bueno, territorio que está en juego es un territorio muy vasto, muy amplio entonces es importante contar con toda la ayuda necesaria pero bueno, Bolsonaro también lo que dijo a partir de esa discusión con los gobernadores era que si él aceptaba ese dinero iba a estar bajo mucha presión internacional porque lo que se exige para digo, lo que se exige cuando se le ofrece ese dinero a Brasil es que Brasil continúe demarcando tierras indígenas que es justamente lo que Bolsonaro no quiere y contra lo cual viene haciendo campaña incluso desde antes de ser presidente Claro, Ana, en un momento se habló de los montos de esos recursos, de ese dinero ¿Tiene algo que ver también esta con la discusión de que bueno, si es poco, si es mucho, si no alcanza si en realidad era más un gesto político que otra cosa? ¿Cómo analizás eso vos? No, en realidad no tiene que ver con cantidad sino que tiene que ver, yo lo creo, ¿no? que es una cuestión de ellos no tener interés en continuar preservando esos bosques, ¿entendés? porque lo que pasa ahí es que hay como una relación entre el presidente Bolsonaro ya lo viene diciendo esto desde la época que era diputado recordemos que él antes de ser electo presidente fue diputado durante siete mandatos en total 28 años como diputado tiene dos proyectos aprobados en todo ese tiempo entonces no tiene una actividad parlamentar como muy destacable para nada y ya desde la época que él era diputado venía diciendo que Amazonas tenía que abrirse para la explotación de minerales y también para el cultivo tanto de ganado bovino como de soja pero básicamente, o sea, el tema del dinero tanto del fondo de Amazonas como del dinero que quiere ofrecer ahora el G7 que ofrece el G7 para poder combatir los focos de fuego no tiene que ver con cantidad tiene que ver con que no hay una decisión política de preservar esos espacios Ana, ¿te habla Catalina? Sí, Catalina, ¿cómo estás? ¿Cuál crees que es el rol político hoy de Estados Unidos en esta situación? ¿Crees que va a haber un aprovechamiento en la explotación de minerales? ¿O hay una complicidad con Bolsonaro? Sí, sí, por supuesto por supuesto de hecho llama mucho la atención que Bolsonaro cuando Macron salió a a criticar lo que estaba pasando a decir que Bolsonaro había mentido en relación a la preservación del medio ambiente Bolsonaro toma un discurso muy nacionalista muy proteccionista de que Amazonas es nuestra y sin embargo él desde el día uno en el que decidió decidió entre comillas por ahí combatir el fuego porque en realidad lo que sabemos es que sí, por ahí se han puesto a disposición gran parte de los militares para tratar de combatir el fuego pero la verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando porque no tiene el gobierno, el ejecutivo no tiene una reputación muy amplia de decir la verdad o sea, ellos se la pasan repartiendo fake news dando datos que no son con incorrecciones y bueno en esto a lo que voy es que Bolsonaro adoptó un discurso muy nacionalista pero la verdad es que ya hay lobistas pertenecientes al partido republicano en Estados Unidos que se están contactando con empresas que tengan interés en explotar tanto mineralmente principalmente este territorio de Amazonas entonces la incidencia que tiene Estados Unidos es total de hecho Trump hoy en uno de los tweets que hizo salía a decir que Bolsonaro estaba actuando de la mejor manera posible haciendo un trabajo muy duro y que tenía el total apoyo de Estados Unidos ya si te felicita Trump ya estamos estamos mal claro y recién mencionabas a los pueblos originarios ¿cuál es la situación hoy con las zonas incendiadas y si hay algún refugio o si le están dando alguna clase de apoyo? no, no para nada en realidad la situación con los pueblos originarios empeoró muchísimo desde que Bolsonaro fue electo presidente porque él desde ese momento desde antes desde su campaña inclusive desde que ya cuando era diputado él tenía un discurso contra la demarcación de tierras indígenas contra la preservación de territorios asinativos y contra principalmente los pueblos indígenas él lo que dice es que los pueblos indígenas se tienen que adaptar a cómo es la vida en Brasil que en realidad eso es muy ambiguo porque Brasil es muy grande y se vive muy diferente en la ciudad de cómo se vive en el campo de cómo se vive en la playa de cómo se vive en el medio de la selva entonces digo a partir de que Bolsonaro ganó la elección lo que empezó a pasar es que tanto la gente del agronegocio que son dueños de tierras y que quieren ampliar su territorio para poner ganado y para poner soja lo que están haciendo es como si ellos se sienten legitimados a partir del discurso del presidente para disparar y para ampliar su territorio ya sea poniendo fuego o matando entonces la situación de los pueblos originarios empeoró muchísimo muchísimo te saluda Jerónimo Rivera Cano mi pregunta tiene que ver más que nada sobre el punto de vista de la comunidad internacional está mirando fijamente Brasil cuál es su posición recibe presión Bolsonaro además de lo que vos decías las felicitaciones de Trump otros presidentes de la comunidad internacional cómo reaccionaron y mira el que más más fuertemente se manifestó fue fue Macron lo que pasa que bueno fue poco feliz la intervención porque cuando él se manifiesta por primera vez comparte en su Instagram creo que fue en su Twitter no me acuerdo una foto que era del 2003 entonces no que no que retrataba lo que estaba pasando ciertamente en el territorio amazónico pero que no era actual entonces Bolsonaro se agarró de ese hecho y salió a criticar diciendo que compartían imágenes falsas que estaban dando un tono sensacionalista a lo que estaba pasando porque en realidad los focos de fuego no eran mayores a otros años que siempre hay fuego y que bueno que era algo normal el que más fuertemente se manifestó fue Macron después salió a hablar el presidente de Irlanda también salieron a hablar desde Noruega salieron a hablar desde Irlanda pero pero el que más fuertemente se manifestó fue Macron de hecho fue Macron el que convocó al G7 entre otros temas el tema principal fue la situación en Amazonas y mi segunda pregunta tiene que ver con el rol de los medios de comunicación por lo menos acá en Argentina tardaron muchísimo en informar la situación de la Amazonas el rol de los medios de comunicación allá en Brasil cumplieron un rol de informar rápido o no y mira acá en realidad la noticia acerca de lo que estaba pasando en Amazonas empezó recién hoy que estamos ahí a martes y ponele que el día martes 27 ponele que el día 20 semana pasada sería martes o lunes de la semana pasada ahí ya empezaron a noticiar un poco más porque ya había salido Greenpeace alentar ya había salido también el instituto que hace las mediciones no me acuerdo no me sale el nombre ahora el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales había salido alertado sobre la cantidad de focos de fuego que se habían detectado a partir de las mediciones que ellos hacen son mediciones que tienen años de reconocimiento y bueno y a partir de ahí fue que tanto la Globo que es el principal medio de comunicación como Folia de San Pablo y como Estadón y como otros medios importantes de la región empezaron a noticiar ciertamente los medios de izquierda por ahí Carta Capital o Revista Forum fueron los que o jornalistas libres también fueron los que empezaron como a replicar un poco lo que lo que estaba lo que estaba pasando en el interior hacia el interior del estado de Amazonas hacia el interior del estado de Acre que son los estados Río Grande del Norte también que son estados muy afectados por los incendios empezaron a bueno a replicar lo que estaba pasando y a partir de la visibilidad internacional que empezó a tener el tema ahí fue que los grandes medios de comunicación empezaron a hablar de lo que estaba pasando y de hecho ayer bueno fue muy interesante hoy de hecho Bolsonaro se enojó bastante por eso el Jornal Nacional que es el digamos el noticiero en el horario pico de la Globo del Jornal O Globo habló sobre el entredicho que tuvo Bolsonaro con Macron sobre el tema del ofrecimiento de dinero y bueno sobre todo el conflicto que hubo teniendo en cuenta que Bolsonaro insultó a la esposa de Macron o sea todo ese esa parada le dedicó unos 10 minutitos como a un informe explicando que era lo que había pasado y Bolsonaro hoy se enojó muchísimo salió a decir que la Globo estaba siendo antipatria que bueno que lo que estaba noticiando no tenía nada que ver con los intereses de Brasil que hay muchos intereses en juegos y que hay que tener una mirada más nacionalista pero bueno la verdad que con la relevancia internacional que ha adquirido el tema entonces no le quedó otra tanto a la Red Globo como a los demás diarios importantes de acá del país que empezar a replicar lo que estaba pasando imagínate que si ya el presidente replica una foto por más el presidente de Francia por más de que sea falsa la foto ya estaba generando muchísimo ruido hubo actores artistas internacionales organizaciones Greenpeace sobre todo fue la principal la que más estuvo alertando sobre los focos de fuego sobre las dificultades que eso podía traer y sobre cómo habían aumentado los focos de fuego en relación al año pasado Greenpeace habla hoy por hoy de 145% más de quemas que en relación al año pasado entonces bueno está es un tema que se discute mucho del que se está hablando bueno ahora todo el día yo tengo el noticiero puesto todo el día y bueno y ellos a todo momento van como haciendo el minuto a minuto de cómo se va avanzando en esa situación porque la verdad es que están todos los ojos puestos en Brasil por el tamaño de la catástrofe que puede llegar a ser que se pierda una reserva como esa y allá en Brasil se habla de cómo está afectando a los países vecinos como es el caso de Bolivia por ejemplo Evo dijo que iba a aceptar ayuda internacional no en realidad acá se habla digo hablamos entre nosotros entre por ahí los comunicadores entre por ahí gente de la política siempre de izquierda ¿no? pero pero no no hay no es una agenda no es parte de la agenda del gobierno cómo los incendios pueden estar afectando a otros países de la región de hecho bueno Evo salió a decir que él iba a brindar toda la ayuda necesaria en Venezuela también dijeron que iban a querer colaborar con el gobierno brasileño y con el gobierno boliviano para poder combatir el fuego pero la verdad que ni siquiera se tuvo en cuenta no es algo que está en discusión acá lo que está pasando es que nada se están queriendo están queriendo como continuar la discusión el máximo de tiempo posible mientras el fuego avanza hasta que lleve un momento que sea irrecuperable porque el verdadero interés que hay en la región es la explotación minera y bueno ni hablar que el cultivo de soja el cultivo de ganado para la exportación de carnes y demás Una última pregunta Ana ya para despedirnos y por supuesto volver a agradecerte pero quiero pasar en limpio un poco quizá todas las cuestiones en términos de recursos recién hablaba ya del tema del consumo de carne otro día leía un poco que el 70% de de lo que se quiere producir ahí soja es para alimentar vacas que después es de consumo humano ¿qué correlato y detrás de esto quizá la trastienda de estos incendios hay que por supuesto hay en juego cuestiones culturales ni hablar económicas Sí, mira acá es cierto eso que decís el 70% de la soja que se produce en áreas así de cultivo es para alimentar ganado y bueno la verdad que de esto no se habla no es una discusión que se tenga tanto en el ámbito del ejecutivo del gobierno como en el ámbito de la política son pocos los sectores de la política que discuten esto porque no es un tema que está en la agenda o sea sí está en la agenda de por ahí organizaciones como el MST que de hecho el MST es la organización que más productos orgánicos produce dentro de Brasil pero no no se habla del daño que puede llegar a generar ese tipo de alimento en la gente ahora se está empezando de hecho fue Macron el presidente de Francia el que el que puso puso el tema en discusión ahora se comenzó a hablar de que bueno que si si es a través del desmatamento de la deforestación que se cría ganado entonces Francia no va a querer comercializar Francia ni nadie la abril europea va a querer comercializar carne de Brasil porque los productores agrarios en zonas europeas tienen que cumplir con estándares de cuidado del medio ambiente que son muy exigentes eso fue lo que principalmente dijeron desde desde Europa pero dentro de Brasil eso se discute solamente en ámbitos de oposición no dentro de de gente no dentro del gobierno digamos claro 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 Ana bueno de vuelta agradecer estamos más que a disposición para cualquier otro momento sobre todo con novedades del caso y hablar de cualquier otra temática que nos competa que seguramente nos has podido enriquecer como hoy en otro momento así que bueno gracias y fuerte abrazo de acá desde la ciudad de La Plata de la provincia de Buenos Aires bueno chicos muchas gracias y nada excelente programa cuando necesiten a disposición gracias chau ahí está